Lamentablemente el gobierno provincial no nos deja de sorprender para mal. Es decir que una buena noticia que era convocar a la reunión paritaria en las próximas semanas se transformó en una muy mala noticia porque dijeron que este 4,1 que cobraríamos los primeros días de febrero es a cuenta o adelanto del acuerdo paritario que se puede llegar a hacer en el 2020. Con lo cual es la misma cifra que la provincia nos está debiendo de la inflación de noviembre. Es decir, la provincia, según lo que nosotros firmamos en el 2019, falta que nos den la inflación de noviembre y de diciembre. Con lo cual antes de comenzar la discusión paritaria estamos muy mal. Digo, no están dispuestos a cumplir con la paritaria del 2019 y pretenden que nos sentemos a discutir seriamente y en un ámbito de igualdad el futuro acuerdo paritario. Así que me parece que lo primero que tiene que entender el gobierno es que eso es una deuda, no es un adelanto. Y aparte digo, hasta llama la atención el modo infantil en como nos quieren hacer trampa. Es hasta indignante, digamos. Entienden, bueno, este 4,1% refiere a lo que es la cláusula gatilla del mes de noviembre y después también hay una cifra del mes de diciembre que estarían cobrando en los primeros días de marzo. Bueno, eso es lo que está firmado y me parece que es lo que el gobierno provincial tiene que cumplir como para comenzar a discutir seriamente la paritaria del 2020. Después otro punto que han puesto sobre la mesa es la cláusula gatillo. Que ahí nosotros también tenemos nuestros reparos porque el argumento de por qué no podría seguir la cláusula gatillo es porque para la provincia le significó mucho dinero. Con lo cual se desprende el sentido común de que es una herramienta que nos beneficiaba. Nosotros la criticamos mucho la cláusula gatillo porque se pagaba con dos meses de retraso. Pero si nosotros no hubiésemos firmado un acuerdo paritario con cláusula gatillo hubiésemos cobrado un 15%. La inflación fue del 53%. ¿Quién asegura que en el 2020 no va a haber una inflación similar o parecida a la del 2019? Con lo cual, aparte ellos mismos lo están diciendo. Para nosotros significa mucho dinero, por eso no la podemos pagar. Bueno, nosotros como asalariados la tendríamos que defender. Así que esa es nuestra posición y lamentablemente estamos llegando a una mesa paritaria con muchos condicionamientos y además con un incumplimiento de la paritaria previa.